Hola, hola, bueno aquí está la Trini, mi hermana chica, ya la conocen si es que vieron mi video el año pasado de Halloween que hice de Wonder Woman y hoy día es su cumpleaños, cumple 15 años ¿Qué es tu pelo? Hoy día es su cumpleaños, cumple 15 años así que la quise maquillar y peinarla de regalo para que celebre con sus amigas después y se vea fabulosa en verdad en este video no hablamos nada del maquillaje coupé y yo creo que con suerte se va a ver lo que hago porque estaba parada casi en frente de la cámara pero hablamos igual de hartas cosas chistosas, hicimos como el tag de la hermana, contestamos hartas preguntas así que si quieren conocernos más y reírse un poco de nuestras locuras, sigan viendo el video Vamos a partir con los ojos y vamos a hacer un cat crease con colores, ¿era amarillo? ¿Como con anaranjado? ¿Cuál es nuestra edad? Yo tengo 15, los cumplí hoy, los cumplo hoy Yo tengo 21 Y a la Trini siempre le dicen que es la mayor ¿Cuál es la más inmadura? Es que tenemos mucha diferencia de edad, entonces no sé si es tan fácil decirlo A veces 6, a veces 7 años de diferencia Pero en algunas cosas tú eres más madura y en otras cosas yo soy más madura Pero por ejemplo, a toda mi edad era más madura Era más inmadura Pero igual yo soy súper inmadura para algunas cosas Para algunas cosas Pero es que como que no eres inmadura pero eres como... Childish Sí, como más cabra chica Ah, ¿verdad? Que estaba pensando de tú Como en ti cuando estabas en las primeras y yo... No, no hay que ver No, primero medio Yo era más inmadura pero más agrandada Y la había pololeado dos veces ¿Cuál es la más sabia? ¿Tú? Bueno, yo como te describiría una palabra autoexigente Eso... Eso me voy a... Sí Eso es que es verdad Eso es una de tus características pero no te... Tampoco te describiría... ¿Es como es? ¿Como el meme? Mi... Tu... Tu... Es tu don Tu maldición Literalmente Te describiría como... Intensa Intensa Sí ¿Por qué? Porque eres como muy... ¡Woo! Ah O sea, como cuando te gusta algo o... No, en verdad es como apasionada Porque cuando te gusta algo... Como le pones mucho esfuerzo Y como te dedicas 100% a eso No, pero... Te voy a hacer un ojo en cámara y en la otra te voy a hacer después ya Si no, este video va a ser como el trigo Entiendo ¿Cuál es la memoria? Como... La mejor memoria De la... ¿Contigo? Sí Ah, de childhood Es que siento que seguimos en childhood No sé Algo que hayamos hecho juntas No me acuerdo como de algo que hayamos hecho juntas Pero me acuerdo demasiado de ti Tengo demasiados recuerdos de ti De cosas ridículas que hayas hecho Ya, sí El mejor recuerdo lejos Pero también estaba la Sophie Giselle Bueno, es una historia larga Pero cuando era chica la Trini Con mi prima que tiene un año más que yo Y somos como mejores amigas Shout out a la Sophie Y ocupábamos a la Trini como muñeca Y yo me dejaba y me gustaba Me gustaba Lo disfrutaba Lo disfrutaba demasiado porque La vestíamos, la pintábamos, la peinábamos Y después le hacíamos sesiones de fotos así como con el secado Y era como nuestra modelo Y ella hizo como su nombre artístico así Y era Giselle Y de repente Y Giselle era así como súper sassy Como que de repente Llegaba Como De la nada era Giselle Y ya no era la Trini O en los shows de fin de año En el colegio Yo siempre decía Es que mi público Porque Cuando la gente aplaudía por el show Yo decía Es que mi público me está aplaudiendo A mí Y aparte siempre ganaba todo Sí Como en ese mismo viaje de México Que estábamos hablando antes La escogieron para ir al escenario ¿Y qué tenía que hacer pasar como por una ula ula? Tenía así como una ula ula Había que correr Bueno la cosa es que gané como el primer lugar Aunque no te ganaba en nada Ni siquiera era como por ganarte algo Cuando chica era Porque me aplaudieran Sí Es que es verdad Era solo por estar como Ser el centro de atención ¿Quién es la más duro? Stubborn es ¿Cómo se dice la palabra? Terca Terca Yo diría que yo Sí Ah ya Muy terca en los dos Es que yo soy terca O sea como cuando me dicen Como no sé ¿Cómo se llama tal lugar? Y yo digo no sé ¿Tanto? Tanto Tiene que ser eso Como yo digo no Ah bueno Sí En verdad Sí Porque sabéis lo que estaba pensando Que yo soy más Como no sé por qué Siempre el hecho de ser terca Como que lo Lo hago como De llevar a su idea Que no siempre es eso tampoco No es que En verdad sí Pero Sí Yo Es que Por ejemplo no sé Cuando hacemos trabajo en el colegio También soy súper terca Como a mí me gusta hacer las cosas A mi manera Como yo soy muy líder Para los trabajos Giselle Giselle Mi Giselle interior No soy yo Me posee la Giselle Ah y ¿Saben por qué se llama Giselle su alter ego? Por mi película Por mi película favorita De esa época Que era encantada Encantada Era mi película de princesas Favorita Es que yo la veía todos los días Me sabía todas las canciones Yo me creía como Ya esa es la cosa que quería decir Yo una vez la encontré Como en la ventana Con la puerta Como con la ventana abierta Arriba de una sillita Cantando así Así Con la película Sí Como si la han visto Como me sale igual Y de repente le digo como Trini ¿Qué estáis haciendo? Le digo como Trini ¿Qué estáis haciendo? Y me dice Estoy llamando a mis amigos animales Para que vengan a ayudarme A sear mi alcoba Yo en verdad me lo creía Era mi película favorita En verdad yo me creía en ella Y por eso me llamaba Giselle ¿Estás en una relación estos días? Yo llevo buloleando 5 años Y un poquito más Y la Trini Soltera todavía Está en una linda relación Con ella misma Conmigo misma Con su ego Conmigo Con Giselle Con Giselle ¿Cuál es tu apodo? La Ro es Ro O Rosarito Que debe ser Mi papá no Sí Yo le digo Ro siempre La Natalia me dice Rosaura De nuestra hermana grande No a la Trini Tú tenías Tengo muchos Sí Mira Que nacieron por el Pancho Sí Es que al final No pero Trinity no Trinity me lo decía el papá Mi pololo Que ya estaba en un video Conmigo antes Así que lo conocen Él ha puesto bastante Sobre el nombre No sé cómo partió Susi No sé Pero la cosa es que ahora Es Twinkini Twini O Twinkini O Twinity 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 Bikini Y no sé por qué Yo no lo entiendo Pero No es lo mismo Ah y también me dicen mascota ¿Has contado eso? Ah no nunca he contado eso Es que yo soy como la mascota de la relación Sí Qué triste Porque nosotros igual tenemos 21 Entonces no es como que la Trini pueda ser nuestra hija Porque siempre salimos los tres Porque invitan Yo me llevo bien con la Trini Como nos llevamos muy 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 bien Y Francisco también se lleva muy bien con la Trini Es como una relación así Es como si fuera mi hermano grande Sí Es como una cosa así Como la Oscar a todas partes Y hay como mucha confianza No es algo extraño Como esas veces Como cuando Llega el pololo de tu hermana grande Y es como ¿Quién eres tú? No Como somos tan unidos todos A veces invitamos a la Trini a salir Pero nunca nos dirían como Es la hija No No Encima como nos vemos casi de la misma edad No Si Si es que tú te ves mayor O sea no te ves mayor Pero la gente siempre Que eres mayor Entonces Termino siendo Dijimos como Ya no puede ser nuestra hija Entonces ¿Qué va a ser? Dijimos la mascota Y quede como la mascota Sí Y ahora hasta el papá de Francisco Le hice la mascota Pero es como ¿Verdad? Porque la sacamos a pasear Como una mascota ¿Quién cocina mejor? Yo Sí Yo no sé cocinar nada Mi especialidad es hacer huevo revuelto Y avena Y moler palta Ah y avena Esa es mi nueva receta Son puras cosas fáciles Ah y sabes hacer como La mezcla de queque Que viene como lista Ah sí Como que se le agrega un poco de leche Y un huevo Sí Eso va a ser bien Bueno yo sé hacer cupcakes ¿Quién tiene la pieza más ordenada? Es verdad Ya no sé si tanto Tu closet es Igual desordenado que el mío Es que a mí me gusta que las cosas Se vean ordenadas A mí igual Pero no que estén ordenadas Mira Últimamente es que me cambié de pieza Y desde que me cambié de pieza Mi closet es más chico Entonces me cuesta mucho más Tengo demasiada ropa Y todo el mundo me dice Pero vende O como regálala Pero ocupo toda mi ropa Me encanta Como me carga repetir la ropa Entonces como una vez al año Me pongo toda mi ropa Tienes tenidas para los 365 días del año Yo creo Te juro Y entonces como No la quiero regalar Y me sigo comprando ropa Porque hay muchas cosas lindas Nuevas Y como moda Y todo eso Se me han acumulado las cosas Y ahora es un problema Es un problema Con eso Pero con otras cosas Son muy ordenadas Ahora vamos a seguir con el rostro Ya le apliqué todos los primers Así que voy a partir Con la base Y todo eso Y a la trini En verdad le gustan Como ojos intensos Y todo eso Pero la piel No le gusta Con tanta cobertura Que no se vea pesado Así que No creo que aplique Tanto producto ¿Quién tiene la peor pieza? ¿Qué deporte eres buena? Tú eres buena esquiando Ya, pero esquiado una vez Es como el deporte Que puedo pensar que es buena Y justo el deporte que me gustó Es como el más difícil Y el más caro Yo soy buena en tenis En tenis Y en natación Sí, en natación también Bueno y yo ahora igual Encontré mi deporte Sé que no es como un deporte No, pero es un deporte Pilates y yoga Y estoy entrenando De lunes a jueves Sí o sí Y entre viernes y domingo Un día de eso Entreno Así que cinco días a la semana No, yo no hago tanto deporte Pero bueno, es otro tema Una memoria De la niñez en el colegio Ya, yo estaba en kinder Y la roa estaba en sexto Sí, fue en sexto Ya Y yo como Hay un patio Como como jugaba en mi colegio Íbamos a jugar Y a mí me daba hambre Porque comía mucho No sé Y la roa bajaba a verme Con su amiga Y yo le decía Ro Tengo hambre Y yo como que parecía encarcelada Porque No sé Era porque Hubo un tiempo Que no dejaban Como que Eran algunos reglos Que no les dejaban salir Sí Del edificio donde estaban ellas Porque Son más chiquititas Y todo Entonces las tienen que cuidar más Estábamos como en un sector Donde había una reja Claro Entonces yo me ponía en la reja Y le decía Ro Tengo hambre Y me decía como Tengo mucha hambre Era así Como con unos ojos Y que no le creía nada Pero era como En ese momento Yo me creía como La hermana responsable ¿Cachai? La hermana mayor Y Entonces yo le iba a comprar Comía En ese tiempo Vendían galletas Una vez Yo Iba en el segundo básico Iba corriendo por el pasillo Y otra niña salió de una sala Y chocamos Y yo me caí de espalda Y en mi colegio Hay unos pilares Me caí de espalda Y me hice un tajo en la cabeza Muy grande Grande Sí Fue algo en verdad Como no es para reírse Como fue algo grave Pero Dije Lo que da risa ahora Es que La señora Que Porque yo Me caí Me paré Y quedé como Wow ¿Qué hago ahora? Y dije Voy a ir a la enfermería Pero yo no había cachado Porque yo no me veía la cabeza Obviamente Y subí las escaleras Para ir a la enfermería Y Una señora Como de las que hace el aseo En los baños Me vio Y corrió hacia mi Y me dijo Te rompiste la cabeza Y yo Era Toda la vida he sido demasiado Asustadiza Como Me cargan los accidentes Como Le tengo fobia A todo Entonces yo Entré en pánico Y yo pensé que me iba a morir Porque me toqué la cabeza Y me vi la sangre Me llevaron Después Mi mamá me fue a buscar Me llevo a la clínica Lo más chistoso Es que mi mamá Como llama Y dice Ya pero es grave Y como Porque dijeron Es que Tuvieron Tuve un accidente La trini Tuve un pequeño accidente Y mi mamá Es un lunar Estaba sacando un lunar Prácticamente La historia de tu vida Y ahí Y mi mamá Como ya voy Y la fue a buscar Y Vio a la trini Y una chorreada De sangre De verdad Era mucho 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 de sangre Porque la cabeza Sangra caleta Y Y mi mamá Como que se reía Y todo Como porque no quería Preocupar a la trini Hizo como si no pasara nada Y la trini Después me decía La mamá No me quiere Onda Porque llegó al colegio Y yo me llevaban Necesita de rueda Y yo la vi Y ella como venía Caminando Y me dijo Hola trini Y como se venía Casi que riendo Como con las maripositas A los lados ¿Quién es la mejor? En los estudios Tu Yo Bueno es que soy un genio Pero eso es otra historia No pero es que En el sentido Que yo cuando chica Igual estudiaba Nunca fui responsable Ni nada Pero la trini Es como En verdad Estudia caleta Y se preocupa Mucho por sus estudios Y le encanta Yo lo hacía Porque era mi deber Pero la trini Como que Se apasiona Como que parte Llega y dice Es que en historia Hablamos De la guerra No se que Es que me encanta Historia Ideología Y aparte Le va muy bien Es como Casi que la mejor De su curso Siempre gana Siempre gana Premio Entonces En verdad Es muy cerca ¿Cuáles son tus hobbies? Tus hobbies son Maquillar Oyo Ahora hace pilates Y haga Fotografía Pero igual Solo que lo ponen Un poco de lado Sí ¿Qué otra cosa? A pintar Ir de shopping Sí Ese es un hobby Es un deporte Para ti Oye Caminar en el mall No se desgasta Es verdad Es lo mío Estudia Ah no Ah leer Sí Tú leer Vergrace Anatomy Ah tú también ves series Sí Vemos series Eh ¿Qué más? Tú Tenis Ah tenis Sí eso Jugar a los sims Tengo una adicción A jugar a los sims Antes jugar minecraft Ya ¿Qué tenemos en común? Las dos son más responsables No Dicen que nos parecemos mucho Dicen que hablamos igual Sí Y que hacemos los mismos gestos Como hay veces que yo contesto No sé El teléfono de la casa Y creen Y creen que soy la ro O si la ro contesta Creen que soy yo Nos parecemos hablar Ya Las dos somos bajas Aunque yo soy dos centímetros Malta que tú Las dos somos responsables Nos gusta como Comía parecidas Y somos parecidas también Como de no tener Tantas amigas Sí Somos como de grupo Más Piolas Y ser como más tranquila Sí No nos gusta O sea Tú igual sales Sí pero Pero a veces Sales como tres o cuatro Cinco veces al año Y ahora cinco veces al año Qué pena Pero estás hablando como a bailar Como a bailar Como a carreta No somos buenas Los deportes en general Nos gusta leer Nos gusta leer Siempre Algo que siempre hacemos Que a mí Como que Me da risa Pero me molesta Es cuando Cuando vamos a las tiendas Y nos separamos Literalmente Vemos lo mismo Escogemos la misma ropa Es lo peor Entonces como La que lo vio primero Es la que se lo compra O a veces Compartimos las cosas Cuál ha sido Como nuestras peores peleas Nosotras nunca peleamos Ahora como en serio En serio Nunca Tú eres muy enojona Porque te enojas conmigo Porque Porque sí Ay ¿Y tú? ¡Oh! ¡Es tú! Tú eres demasiado Amorrete Bueno yo también Pero Ya pero tú te enojas Y empezar a alegar Yo no Yo también Aunque es como a veces Es como por días No puedo evitarlo Tres cosas que sean Como las peores En como hacerlo Como en qué eres la peor Ah Deporte Deporte Cocinando Tú Yo sí Cocinando Ay tú Tú O sea porque yo sé Yo en qué soy mala Deporte Ah Hábitos intolerables Me molesta que no me escuches Cuando te hablo Y eso de ver videos Todo el tiempo Porque a veces te quedas pegada Y no escuchas ¿Por qué peleamos más Cuando chicas? Chicas Me tomaban las cosas Ah cuando yo quería estar Cuando estaba con amiga Ah sí Cuando la Rue invitaba amiga Yo lo único que quería Era estar entre medio Sí No me dejó Tranquila Y una vez le dije Ya jugué para la escondida Yo cuento Sepa a esconder Y nunca la fui a buscar Y después no curso ¿Alcanzamos a la otra cuestión? Eh sí Es que quiero esperar A que se seque bien Y después te ponen más cara De pestañas Ya ¿Cuál de tus hermanas Saca cosas Sin preguntar? La Natalia Tú Mi champú Pero no En general La triña me pregunta siempre Es que sé que le molesta demasiado Que le saque las cosas Sin preguntar Y este es el look final También le hice Rulitos en el pelo Espero que les haya gustado Espero que lo hayas pasado Que se hayan reído Si quieren detalles De los productos que ocupé Comenten abajo No olviden dar like Dar like Suscribirse A mi canal Y compartir el video Si es que pueden Y también díganme Si quieren que la Trini Este de nuevo en el canal Porque podemos hacer Otras cosas más entretenidas También Ah y feliz cumpleaños A la Trini Porque está de cumpleaños Estoy de cumpleaños Hoy día Y ahora nos vamos a celebrar Y a que estén muy bien Y nos vamos para la próxima Chao Chao